La Cámara Federal citará a partir del 5 de febrero al exjefe de la Armada Emilio Macera y a Jorge Tigre Acosta, entre otros. El Tigre Acosta, de acuerdo a todos los sobrevivientes de la ESMA y los mismos ex represores, era el único, era el que tenía poder sobre la vida y la muerte en la ESMA. Acosta es el poseedor de una de las cuentas bancarias localizadas en Suiza y que pertenecen a distintos represores. Un poco antes de llegar a la democracia, el Tigre Acosta volvió a la ESMA con otros oficiales de la Marina y reunió toda la documentación que había sobre los desaparecidos de la ESMA. Se hicieron tres copias de esa documentación, que una copia se la guardó el Tigre Acosta, otra la guardó Macera y una tercera copia se envió a Suiza. Todo hace suponer que ese dinero, un oficial de la Marina no puede tener una cuenta en Suiza, no es dinero bien. Gracias por ver el video.